Estamos con las noticias más importantes del día y es que la que parece no terminar es la novela entre el Ministerio de Educación y los estudiantes normalistas. Los más afectados, los alumnos que sí quieren recibir clases y que utilizan esas mismas instalaciones que siguen tomadas por un pequeño grupo de estudiantes que realmente ahora hacen un llamado al diálogo pero que durante los últimos días se han mostrado realmente intransigentes. Los estudiantes de las normales aglutinados en la Asociación Estudiantil de Escuelas Normales pidieron a las autoridades del Ministerio de Educación retornar al diálogo para finalizar con los problemas que ha provocado la propuesta de cambio del pensum en la carrera magisterial. Queremos entrar en diálogo y pedimos a las máximas autoridades del Ministerio de Educación y sobre todo a la ministra que nosotros estamos a favor del diálogo, a la búsqueda de soluciones para resolver el conflicto generado por la ministra de Educación en la imposición del modelo de formación inicial. Nosotros aclaramos delante de todos ustedes que estamos a favor del diálogo. Incluso queremos fijar una nueva fecha para hablar en una reunión donde esté presente única y exclusivamente la ministra de Educación. Los estudiantes aprovecharon para denunciar supuestas amenazas contra los líderes de las protestas. A las 12 de la noche, precisamente del sábado, si no estoy mal, llegaron a la casa de uno de los voceros principales de un instituto y detonaron 45 balazos, ¿verdad? Lastimosamente no pudimos traer los cascabillos, pero estamos en ese proceso para demostrárselos ante ustedes y utilizarlos como evidencia.